Eunice Rendón, directora general de la coordinación intersecretarial de la Secretaría de Gobernación, es una funcionaria federal que ha estado trabajando muy de cerca a últimas fechas con el estado de Michoacán. Ella ha estado impulsando un programa muy importante enmarcado dentro del programa, una actividad, mejor dicho, muy importante, enmarcada dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia. El coro monumental que tiene Michoacán de voces de niños y niñas que tocan las guitarras y que ahora tiene enfrente así un reto muy importante que le voy a platicar en un momento. Pero antes, hay que saber qué es este programa, qué es este coro, cómo ha dado resultados esta actividad que se ha realizado, impulsado de manera conjunta entre el gobierno federal, el estatal y el municipio. Bueno, pues este coro nace en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que es un trabajo que se hace de la mano entre la Secretaría de Gobernación, el gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Silvano Aureoles, y también con los gobiernos municipales. Y en este sentido, este coro, además, ya tiene tres años de estar trabajando desde que el programa empezó, porque hoy la seguridad, desde que inició el sección del presidente Enrique Peña Nieto, tiene esta visión dual, en donde se va por un lado a la parte más dura de control, policiaca, pero también a las causas y a los factores de riesgo que generan estos fenómenos de violencia y delito. Es decir, hoy vamos también a la raíz del problema. Los que conforman este coro son niñas, niños y jóvenes de colonias vulnerables aquí de la capital del Estado. Y este es un tema también muy importante, porque le digo, no solamente cantan, también están recibiendo una formación musical, aprenden a tocar instrumentos, en fin, vamos a ver cómo se conforma también este programa. Entonces, este coro nace en este marco del programa, y lo hemos ido incrementando ahí por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oselechón, y ahora del gobernador Silvano Aureoles, se ha ido incrementando el coro. Incluso vamos a llegar a otros municipios en donde no estaba aquí, en Michoacán. Y algo muy importante mencionar es que este coro trabaja con niños que viven en estas colonias que forman parte del programa. ¿En dónde son estas colonias? Son las colonias que tienen mayor vulnerabilidad social en cada uno de los estados donde trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mapeamos la pobreza, la marginación, el acceso a servicios, los niños, jóvenes que no estudian ni trabajan, como yo te decía, embarazo adolescente, todo eso lo mapeamos para encontrar cuáles son los lugares de mayor riesgo donde tenemos que trabajar. Entonces, ahí es donde nos dimos la tarea, como te digo, en conjunto con el gobierno del Estado, de buscar dónde estaban estos niños. Ahora, esto es importante. No solamente hablamos de música. No solamente hablamos de que tienen un taller para que se entretengan los chiquillos. No. Estamos hablando que el gobierno federal, mucho, muy respaldado, y que ha tomado como propio esta actividad, la ha tomado como propio el gobierno estatal que encabeza Silvano Aureoles, este programa es un programa integral de apoyo a los niños y a los jóvenes, lo explica Eunice Rendón. Es un programa que no es un programa de música, sino es un programa integral en donde se trabaja con músicos, con músicos expertos del conservatorio, pero también se trabaja con psicólogos y con un equipo de trabajadoras sociales que nos ayudan a justamente ir atendiendo al niño y a sus familias de manera integral. Entonces, creo que eso es lo importante de este coro. Este coro es un ejemplo muy importante para la política de producción hoy. En México ha sido un ejemplo a nivel nacional. Los niños han cantado en el Serrantino, estuvieron en Bellas Artes. Y de verdad que han tenido un reconocimiento importante. Mire, ya para haber cantado en el Palacio de Bellas Artes, digo, es porque de verdad lo están haciendo muy bien. Bien, le decía al principio de esta nota que tienen ante sí estas niñas y estos niños un reto muy importante. El próximo 16 de febrero, este coro impulsado por los tres órdenes del gobierno dentro del programa para la prevención social de la violencia, cantarán ante el Papa Francisco. Un reto de verdad grande e importante. Pero están tan emocionados los niños que le compusieron una canción al Papa. Mire, lo explica la propia Eunice. Bueno, ahora con el Papa, pues también va a ser algo muy emotivo y muy importante. Incluso, dada la importancia de cantarle al Papa, que los niños están muy emocionados, ellos mismos compusieron una canción que le van a cantar al Papa también el día de la visita. Esta canción lo que quiere decir es lo que para cada uno de estos niños significa el coro, cómo ha tocado su vida, sus vidas, cómo ha cambiado las historias de vida de estos niños, de sus familias, desde que existe este coro. Al final el coro les da disciplina, les da trabajo en equipo, les da identidad, les da pertenencia a estos chavos, niños, jóvenes. Por eso creo que va a ser muy simbólico, muy significativa la visita con el Papa, que pueda él ver que en México estamos trabajando estos temas de la mano. Y sobre todo, como decían siempre, para la política prevención lo más importante es la comunidad, son los jóvenes, son los niños. Y tuvimos la oportunidad de estar en un ensayo y le podemos presentar una probadita de lo que están preparando estas niñas y estos niños para el Papa Francisco. Ven, canta conmigo, me tomo el camino, por un mundo seguro, lleno de amor y futuro. Ven, tomo mi mano, si ya quieres cambiar todo lo que está mal, Hoy puedes empezar a caminar. Quiero verte sonreír y mi alegría compartir Puedes contar contigo Hoy podemos ser amigos Este canto es para ti Y por eso estoy a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.